El género musical que le pusieron a los demás fue distinto. ¿Quieren verlos pelear? Acaba de ver lo que nos dijo. No nos tiene confianza y no nos tienen amor a nosotros. Y ellos eligieron bailar con nosotros. Pero vaya. ¿Qué? Tienen que bailar lo que ya bailaron aquí los otros participantes. Algo más intenso. ¿Más intenso? Yo digo. ¿Pero y con quién? No, pues con la esposa, obviamente. No, pues sí. ¿Y vos querés con él? Ah, ¿cómo? Lo va a cargar, dice. Dale, papi. La lavadía, niña. La lavadía. No la va a aguantar. No, no me aguantó. Espera, también me oló la espalda. Yo lo vi cara de afligido. Bueno, entonces. ¿O le subimos a ellos tres chicas? Puede ser. ¡Puede ser! Ahí está el tío, ¿eh? Te emocionó. Y ya hacemos esto. Yo vi a varias mujeres que estaban bailando por ahí. Usted, venga. Sí, venga. Ella quiere bailar con vos. Usted venga también. Aquí, eso me encanta de nuestras mujeres. Una más. Que son animadas. Una más. No, usted está chiquita. Espera, se me dé. Venga, pues señora, venga. Venga. Ya tenemos a las tres. Venga, mi amor. Aquí viene una. Ahí vienen las otras. Son tres. Usted, por eso, subió primero. Va a tener. ¿Con quién quiere? Con quién quiere bailar. Aquí pongámoslo. Bailar, bailar. Mira, ¿cómo nos lo supervisan los hombres? ¿Quién le gusta más? ¿A quién le gusta? ¿A quién ven menos Dios? Ellos tres. Ay, que hija. No, ya está casado. ¿Cuál? ¿Con quién? ¿Con él? ¿Con Marco Antonio? No, le queda él bien. No, le queda él bien.